Al menos una persona murió y varias más resultaron heridas este jueves después de que el primero y el segundo piso de un edificio de vecinos de 25 plantas fueran parcialmente destruidos por dos misiles, según el Ayuntamiento de la capital ucraniana. Un ataque que coincide con la presencia en Kiev del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Los misiles fueron disparados inmediatamente después de la rueda de prensa entre el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y Guterres. No creo que sea importante que el secretario general esté o no en la capital ucraniana. Lo que importa es que se ha producido un atentado, y eso me ha conmocionado, porque Kiev es una ciudad sagrada, tanto para los ucranianos como para los rusos. Creo que esta ciudad, con su extraordinaria belleza, su gran importancia histórica, el legado histórico y cultural que representa, debe ser preservada. Eso, naturalmente, me chocó. Supongo. Zelensky cifró en cinco los misiles que fueron lanzados contra la capital. El gobierno ucraniano ha calificado el ataque como un atroz acto de barbarie. Mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha obtenido del Congreso más de 31.000 millones de euros para armar a Ucrania. Argumento que ceder a la agresión rusa saldría mucho más caro. La Casa Blanca ha pedido al resto de los estados que den un paso al frente y proporcionen también más ayudas a Ucrania.